¡Mirí! ¡Suscríbete! 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 Yo soy Efraín Marín Bustamante y ocupo el cargo de secretario general del sindicato de vendedores diarios y revistas de la provincia de Guabra. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? El día de hoy, por ejemplo, están haciendo un plantón. Así es, un paro de 24 horas por motivo de que se ha agotado todos los tratos con la editora El Comercio que hace un año nos prometió el cambio del distribuidor diario acá, el señor Ángel Susano Bustamante. Pero hasta la fecha no se cumple. Hemos agotado ya todos los trámites legales. ¿Y por qué han pedido el cambio justamente del distribuidor? El señor a nosotros no tiene un local adecuado para la distribución de diarios. Es un pasaje, un segundo piso muy estrés. ¿Dónde pasa esa distribución, por ejemplo? Acá, en esta casa. Segundo piso. Y además, nos cobra de los diarios unos recibos de... ¿Y por qué les cobra? ¿Tiene un recibo? ¿Y por qué les cobra? No, no. Nos cobra, así mira. Un recibo y no... ¿Qué enseña el señor? A ver. Mira, este recibo acá debe tener la cantidad de diarios que te da. Que recibimos. Pauta, dice, ¿cuánto comercio tiene? ¿Cuánto trono? Perú, 21. Ya. Pero no te da la pauta. Solamente te apunta la devolución y te cobra el total. O sea, no... Cosa que nosotros estamos exigiendo que sea legal, transparente. ¿Y por qué estaría sucediendo esto? ¿Qué se estaría haciendo? No, nosotros hay una desconfianza porque hay varias personas a veces no pueden sacar la cuenta. No pueden sacar la cuenta y a veces paga por pagar y hay bastante gente mayores de edad y de eso se aprovecha el señor. Ahí puede escaparse un periódico, dos periódicos a favor del distribuidor. El no poner, por ejemplo, la cantidad que ustedes les da, se presta para otras situaciones, ¿no? Sí, señor. Sí, se presta. Se presta. Ya. Y ahora, ¿qué otros puntos son por los cuales están pidiendo el cambio? Aparte tenemos, mira, este... No acepta el pago con muchas monedas. Monedas limitadas porque dice que el señor paga un impuesto al banco, dice, cuando le lleva bastante sencillo. Aparte de eso, hay un favorecimiento a ciertos vendedores que son su gente de confianza, que le dan más cantidad de periódicos, más revistas, más libros, y cosas que a otros ni le da siquiera. Ya. ¿Qué más? Después, hace un préstamo a los vendedores con un interés alto, y hay varios canitas que ya se han ido a la quiebra, ya no venden periódicos porque han pagado una suma exorbitante, cosa que tampoco no puede ser, señores. ¿Cuánto le están pagando a ustedes, por ejemplo, por diario vendida? Nosotros, nosotros... Él nos cobra de acuerdo. Nosotros, la comisión del diario es muy separada. Nosotros en una lucha hemos conseguido los porcentajes. Ya. Él no, él cobra nada más en eso. Él le respeta eso. Pero, aparte de eso, ¿no? Este... Ahora, el señor, este... Ah, para no irse, nos ha dividido el sindicato. Hace cuenta que nos ha robado el logo, y se lo ha dado a dos o tres personas, lo ha hecho reconocer. Sí. Y esa gente ha, este... Preparado un sindicato, ya un sindicato patronal. Uh-huh. Patronal, ya que lo defiendan... ¿Cuántos son acá en Guacho los...? Nosotros ahorita, los que estamos en paro, somos 42. Ya. Y el otro grupo, que según él dice, tiene como siete, ocho vendedores en año. Ya. Pero ha salado su familia, sus hijos, su mujer, como quien dice, para aparentar un número más, más cantidad. Hoy día, por ejemplo, no han laborado. Hoy día no se ha distribuido el diario. No, no todo lo que es de Editorial Comercio. Como usted sabe, Editorial Comercio tiene Comercio, Trome, Perú 21, Deport, Gestión, Ojo, Correo y Bocón. Ya. Son como ocho diarios. Gracias.